Arriba los brazos, solteros arriba arriba, guacho ¿Sabes cuándo te amo, amor? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes muy bien, que yo estoy convencido Sé que tú no puedes, aunque intentes, olvidar y ver Siempre por detrás, una y otra vez Y otra vez, siempre volverás Y aunque ya no sientas más amor y por mí, solo recuerdo Yo tampoco tengo nada que sentir, que eso es feo Mi amor es un extraño, mi amor es un extraño Y una aventura que es verdad, que la voz sufre Es más fuerte que el amor Esa no te da de rodó, compañero Y ojalá de Javier, es una piedra de Dios Sé que tú no puedes, aunque intentes, olvidar y ver Siempre volverás, siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás, siempre volverás Y aunque ya no sientas más amor y por mí, solo recuerdo Yo tampoco tengo nada que sentir, que eso es feo Y aunque ya no sientas más amor y por mí, solo recuerdo Yo no te extraño, que amor te extraño Yo no te extraño, que amor te extraño Ay, que amor ¡Caribello! ¡Fuelo de amor! ¡Fuelo de amor! ¡Fuelo de amor para arriba! Lejiste de ocho la palabra que suena, que suena el alma al mar Costumbres Suena el por Perú En la Caribella si suena Cuatro Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano todo el mundo